La cronología del caso Loan, porque hoy se cumple un mes. Ese fatídico 13 de junio desaparece Loan. La anécdota de Naranjal, y te voy a hacer así, no sabemos todavía si es literal. Algunos te dicen que no fue la Udelina, otros fueron al Naranjo, otros te dicen que fueron hasta una parte, que no pueden haber caminado tanto todavía, o por lo menos en la parte de lo que entendemos de la justicia. No está claro del todo que fue... Además, los perros no llegan al Naranjal, se pierden. El rastro llega hasta unos pocos metros de la casa de la abuela. Entonces, ¿es literal lo del Naranjal? Lo pongo entre signos de pregunta, Ale. Sí, nosotros fuimos testigos incluso de esos rastrillajes que se hicieron con los perros, ni los perros de rastreo común, como los famosos RH, llegan hasta un determinado punto y se pierden. Hacen un par de movimientos y se pierden, tanto al este como yendo hacia el Naranjal, como yendo a esa escuelita hacia el norte. Vimos cómo los perros con sus guías transitan un par de metros, pero un par de pocos metros, y se termina la historia. Y alguien, es decir, allí es donde surge la primera hipótesis. De aquí lo llevaron, de aquí lo levantaron, pero es evidente. Y en esta primera hipótesis... Se pierde todo tipo de... Sí. Y en esta primera hipótesis, desaparece el 13 de junio. ¿Qué es lo que cambió o cuál fue, quizás, la diferencia con otros casos? Que los medios nacionales colocaron el foco de manera directa en esta historia y en las contradicciones que tenía. Y a partir de ahí, ustedes dirán, bueno, pero si en realidad querían embarrar la cancha, una de las posibilidades es que no detuvieran a nadie y punto, se terminó la cuestión. Iba a ser mucho más difícil la investigación. Lo que pasa es que los medios comenzaron a mostrar la información contradictoria de una manera, pero grotesca. Espantosa. Grotesca, grotesca. Si las hay, las contradicciones entre las mismas personas que se encontraban en el lugar. De hecho, yo insisto con lo mismo, y no le caigo a José, al papá de Loan, pero todavía tienen abogados separados, más allá de que llevan adelante algún tipo de estrategia juntos. Y todavía no queda claro qué es lo que sabe José y qué es lo que no sabe. Si se acostó a dormir, que está bien que lo haya hecho, porque no cometió ningún delito, si es de esa manera. Pero también hay una contradicción con lo que él vio, que su hermana se iba, que volvía sin Loan, aunque le preguntaba a él, no queda demasiado claro el relato de absolutamente nadie. Del 14 al 20 de junio, claro, comenzó la búsqueda que nosotros mencionábamos. La zaraza, ¿puedo decirlo así? No, el show mediático para poder mantener a los medios de comunicación ocupados y hacernos creer que estaban llevando adelante un gran operativo. Corro de esto, perdón, a las fuerzas federales. Claro, no habían llegado. Que en ese momento estaban a cargo de quién. ¿Saben de quién estaban a cargo? Demaciel, el comisario que hoy está detenido. Cuando nosotros, y me imagino que vos también lo hacías, hablábamos con fuentes de las fuerzas federales, decían, nosotros estamos acá y hacemos lo que nos dicen. Exactamente. Además, otro de los puntos que nos llamaba mucho la atención es que, primero, hay un tema que es fundamental. El código procesal de corrientes implica que cuando hay una situación de este estilo y la policía está implicada y o sospechada, no quiero ser técnico, pero para que la gente lo entienda, se tiene que correr la policía provincial y tiene que entrar la policía federal. Lo decía, entonces, ya arrancaste con la investigación, chueca o sin una gamba, porque realmente no estaba esto pasando. Entonces, nosotros tratábamos de investigar y las fuerzas federales te decían, no nos entregan los expedientes. ¿Cómo que nos entregan los expedientes? No, no, estamos acá, le pedimos la causa y te dicen, no, no te la voy a dar. Rarísimo, Mar, no es rarísimo, no. Corruptos, fraudulentos, están cuidando a gente acá, muchachos. Esto es la verdad. Están cuidando a gente realmente poderosa en todo esto y esto es lo que se está haciendo mal a propósito. Y también siento... Cuando hablábamos, un minuto, Sol, cuando hablábamos de los rastrillajes y de los perros, quiero dejar algo en claro. Los abusos tácticos, chicos, llegaron como el día 10. Eso de que había abusos tácticos en el lugar, es mentira. Creo que lo vimos con vos, Ale, a tres personas sacándose la ropa, los pantalones. Eran cuatro, pobrecito. Cuatro, gracias, Ale, gracias por la corrección. Eran cuatro personas sacándose los pantalones y entrando a una laguna hasta la cintura de agua para buscar y patear en el medio de estas lagunas que les estoy mencionando y ver qué es lo que encontraban. La locura. Dale, Sol. No, y te iba a decir que... Exacto. ...por lo que decías vos, también siento que como que subestimaron a todos, nos subestimaron a todos. Obviamente. A todos a todos porque te decían no, no nos conocemos y vos entrabas a Facebook y tenían fotos todos abrazados. Claro. En el casamiento de uno, una fue la enfermera, la testigo del casamiento, Maciel estuvo en la mesa, o sea, como que también... Pero lo que está... La impunidad que había... Eso, eso, eso. Lo que está contando refleja la impunidad de esta gente de querer manejarse en un pueblo de 4.000 personas como quisieran, que se debía manejar así. Claro. O sea, que quizás no entendieron nunca o no llegaron a la idea de que los medios o los medios íbamos a... O sea, queremos saber la verdad y la contundencia del caso Lohan. No esperaban encontrarse con medios de comunicación Ale que iban a escarbar... Perdón que lo diga de esta manera y la verdad es que lo lamento si ofendo a alguien. Que iban a escarbar entre la mierda. Se encontraron con medios nacionales que no tienen ningún tipo de compromiso con absolutamente ningún político y que iban a ir a buscar la verdad. Y de hecho, en esto de ir a buscar la verdad comenzaron a dejar expuesta a cada una de las figuras, actores que estaban comprometidos con esta investigación. Agrego más. Hay personas que en el medio de las torpezas comenzaron a exponerse ellos mismos. Comenzaron a intentar hablar. Uno de ellos es Pérez que se acercó a un móvil y de hecho, en cuanto a este móvil que hizo con crónica, quiero que la gente lo sepa, es que la justicia termina diciendo pero este señor está diciendo un montón de información que en realidad nada tiene que ver o no había dicho en ningún otro punto. Y comienza la desconfianza. La declaración indagatoria que llevó adelante... Indagatoria no, testimonial en ese momento. Testimonial que llevó adelante Pérez frente al fiscal es una falta de respeto. Pero una falta de respeto. Yo creo que lo único que faltó en esa declaración testimonial, Ale, es que el propio Pérez en un momento por abajo y susurrando le dijera al fiscal qué es lo que tenía que preguntarle. Ale... Después no faltó nada. Es que lo hacía con el comisario. Ah, a ver, comentarles, comentarles que esa noche que nos tuvo, porque la verdad es esa, tomando de pavos una hora y media en vivo, porque fue una hora y media su alocución frente a la comisaría o mejor dicho de espaldas a la comisaría frente a los manifestantes, a todo un pueblo que por esos instantes era, a ver, creo que era la primera o segunda marcha que se hacía pidiendo por la aparición de Loan. Estaba todo 9 de julio frente a la comisaría y este hombre aparece con ese porte gallardo de de ex efectivo de de la armada deja su forca estacionado en la vereda de la comisaría. De hecho, una vez que finalizó el testimonio frente a las cámaras de crónica, en esa noche Bay le entrega las llaves del auto al comisario. No, la verdad... Así, pero fue... Creo que ese hecho incluso está registrado. Lo que está contando es eso. Y la cuestión es que en esa... Sí, pero sí, pero lo vimos y ese vehículo quedó allí y enfrente estaba el auto de Fiorrito Ramírez que también los manifestantes en la primera marcha observaron de que el auto ya estaba frente a la comisaría. Hablo del de Fiorrito. Claro, y te acuerdas que nos habías mandado... Sin ningún tipo... Creo que lo habías hablado conmigo. De faja de secuestro. De faja de seguridad. Me acuerdo de eso. Me dice Fede, mirá, me habías mandado la foto y le digo, mirá el auto y no tiene nada. Y nos preocupábamos. Y con eso voy, Ale, porque bueno, del 14 al 20 de junio para terminar de cerrar la placa y seguir con la información que armaron los chicos, son de... Acá tenemos ya la primera tanda de detenidos que por el relato decíamos, bueno, sí, tienen que estar detenidos. Porque tenían que aleccionar a alguien. Claro, pero también no entendíamos por qué. Aquella famosa foto de la mesa completa lo habían llamado a todos a declarar. Era rarísimo. Benítez, Fierrito Ramírez, Mijapi y bueno, acá me faltan... No, son los primeros tres. Benítez, Ramírez y Mijapi. Son los primeros tres detenidos en la cuestión. Que bueno, que ahí empieza la historia del naranjal y todo eso. Sigamos con las placas para ir contándole a la gente qué tuvo el caso de Loan en este mes. El 21 de junio son detenidos María Victoria Caillava, su esposo, el excapitán de la Armada, Carlos Pérez y el comisario del pueblo. Hablamos de Walter Maciel, un peritaje arrojó que Loan estuvo dentro de los autos de la pareja. ¿Qué decirte de este día? Viernes a la noche porque es la causa de los viernes a la noche. Todos los viernes a la noche pasaba algo. No entiendo por qué. Si alguien algún día experto en comunicación me lo va a decir, quizás tiene ni idea, pero no sé. Todos los viernes a la noche pasaba algo. Perdón, que sucede esto de la mano de lo que decía Ana recién, cuando Pérez se acerca a un móvil de crónica a hablar. Claro. porque el abogado que en ese momento no sé si lo sigue teniendo, el papá de Loan presenta un escrito. Exactamente. Con la idea de che, muchachos, este tipo está diciendo las cosas en crónica porque no nos llaman a declarar. Y acá te doy el pase vos, Ale querido, porque claro, un peritaje de un perro que le da positivo en una camioneta que ya la habían peritado pero no estaba con la faja de seguridad rarísimo todo, la verdad, insólito. Claro. Sí. Y bueno, la cuestión concreta es, a ver, nos pusieron nos pusieron ropa de Loan adentro del auto. Eso salió a decir María Victoria Callaba. Y la verdad, esos vehículos que ya estaban en la comisaría pero sin ningún tipo de resguardo judicial. Estaban, perdón por la expresión, pero a las buenas de Dios y digan que los manifestantes nunca se propusieron a realizar ningún acto vandálico porque la verdad estaba todo expuesto como para que así sea. Ah, la verdad, la comisaría asiciada. Pero esta sociedad tan, sí, claro, y de pronto lo único que reclamaban y era viva voz y más allá de, perdón la expresión, la calentura del momento, siempre mantuvieron, se mantuvieron en su sano juicio y no cometieron ningún tipo de acto vandálico porque seguramente iban allí y después victimizarse. Ahora, ¿qué es lo que se piensa que puede llegar a pasar con ellos? Los vehículos y demás. Me adelanto un poco en la línea del tiempo y ya volvemos a cada uno de los días con la investigación que se lleva adelante. Sí, investigación. Bueno, lo que se tiene ahora en el expediente. Perdone que la corrija, compañera. ¿Cuál será el resultado que después termine teniendo en la justicia? Porque, más allá de que se crean muy lejanos a lo que pueda llegar a pasar, ya pinto algunas canas, ya más o menos sabemos cómo se mueven en algunos casos que terminan siendo muy extraños y lo cierto es que muchas veces en el medio comienza a haber caídos. Permítanme esta frase. Al comisario, a su superior, a que investiguen a quienes trabajaron en la propia comisaría, a saber en qué condiciones llevó adelante la investigación Castillo. Porque, esperen un minuto, esperen un minuto, porque yo hablaba de la manera en la que se terminó moviendo Castillo. Pero, ¿saben qué? También violó los derechos de los menores, porque a los menores tenía que tomar la declaración en una cámara GESEL y lo que hizo es sentarlo y decirle, che, contá qué es lo que sabés. Y esa no es la manera en la que se lleva adelante una cámara GESEL. Por eso había tanta contradicción cuando incluso en un momento uno decía, sí se hizo la cámara GESEL y del otro lado decían, no, no se hizo la cámara GESEL. De acuerdo. ¿Por qué no se hizo la cámara GESEL? Porque en una cámara GESEL tiene que haber un equipo interdisciplinario para contener a los menores, para llevar adelante un relato que a ellos no les termina afectando. Y lo que hizo el fiscal es tomarle la declaración de la manera que se le antojó, y voy a tratar de ser liviana, sin llevar adelante los protocolos correspondientes para cuidar a los menores. y aún hoy yo quiero saber si hay alguien que puede llegar a decir la verdad, si alguna persona en esta investigación puede decir la verdad, van a ser los menores. No hay alguien más que hoy pueda contarnos qué es lo que pasó en el lugar. Vamos al 24 de junio. La fiscalía imputó a cinco de los detenidos bajo la acusación del delito de captación de personas con fines de explotación agravado por ser la víctima menor de 18 años. Acá nos parábamos y cuando nos llevaba esta información, ¿qué decíamos? periodísticamente. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Nos pueden dar la información de por qué llegaron a esta imputación? ¿Cuál es la prueba que tienen de que estemos hablando de trata? ¿Por qué hablaron primero de un nene perdido, después fue averiguación de ilícito y ahora tenemos esto? ¿Cómo llegaron sin escala de una cosa a la otra? ¿Cómo llegaron? ¿Cuál fue el camino? Y acá lo quiero meter en la conversación. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo hace? Lo pronuncié bien, ¿no? Sí, Cormase. Cormase, perdón. Hasta ahora, con el relato que estamos haciendo y el repaso, me gustaría saber su opinión de un caso que nos tiene a todos confundidos, ¿está bien? Sí, yo he venido en la semana también aquí al canal y he hablado de que es el poder político desde el gobernador hacia abajo y yo creo que ahora me animo a decir vamos a hablar sin pelos en la lengua yo creo que ¿por qué no? Todavía no se quebró nadie es la gran pregunta. ¿por qué no se quebró nadie? ¿Sabés por qué no se quebró nadie? Porque esto supera al presidente de la nación. ¿A qué se refiere? Que no supera al gobernador supera al presidente. Esto es una fuerza tan poderosa la trata de personas la droga que no es que compra voluntades directamente están amenazados los fiscales los jueces las familias de dichos jueces y fiscales entonces mi panorama es oscuro no se va a llegar por eso no se llega a la verdad porque nadie se va a quebrar porque está en juego la vida de estas personas y la de sus familias entonces es una red tan poderosa tan poderosa que nadie toma dimensión de eso una red que tiene ramales fuera del país dice o todo hablamos de la Odelina hablamos de Juancito de Pedrito de Pérez y siempre uno da vuelta sobre lo mismo pero en realidad esto es una fuerza que nadie va a conocer porque es muy pero muy poderosa más poderosa que un presidente de la nación que fuerte yo lo que me pregunto es que es lo que va a pasar con las próximas declaraciones más que nada teniendo en cuenta que tenemos a una laudelina que da la sensación de que de a poco no sé si va entregando información o trata de desvincularse de lo que hasta ahora se tiene en la investigación que se lleva adelante que hay una diferencia muy grande en cuanto a esto y en desvincularse de esta información puede dejar pegada a su hija a Macarena que son las dos personas que encontraron el botín que una sacó una foto que la otra la subió a sus redes sociales digo lo despegada humanamente que es esta gente que ni siquiera le interesa de manera indirecta vincular a su propia hija en una investigación y quizás hasta dejarla pegada si hay algo que una madre o una hija va a defender es justamente este vínculo la madre hacia su hija la hija hacia su madre y ahora se comienza a ver contradicciones se comienza a ver opiniones enfrentadas y quizás hasta una traición indirecta no directa hasta una traición indirecta para ver de qué manera yo lo que me preguntaba era lo siguiente no sé si usted coincide en esto comienzan a hablar cuando ven que comienza la investigación a salpicarlas o a salpicarlos si no no salen de su madriguera pero no hablan tampoco no hacen como que hablan hacen como que hablan pero no hablan no porque te vuelvo a repetir lo mismo pero esperá son personas tan preparadas ¿quién? ¿Los de Lina? todos no, no, no a ver los más preparados ¿quién pueden ser? Maciel Pérez y Callaba ni tampoco ni tampoco miedo mata todo sí sí claro porque es un pacto de silencio como método de supervivencia yo pienso que ni dinero hay de por medio con esta gente ahora ahora es miedo entonces yo con la información que tengo que la quería compartir con Ana bueno con todos que en teoría me iba a manejar así la Odelina amplía su declaración quiere declarar el lunes su abogada Mónica Chiribir estaría preparando toda la estrategia en cuestión para desdecirse del accidente y dar información importante y además dar nombres entonces no le tengo que creer doctor yo lo que yo lo que te puedo decir la que se puede creer no no es que pero lo pregunto yo estoy sorprendente juega la sorpresa pero lo pregunto supongamos que realmente ella ahora salga a dar datos e información nombres dijo nombres yo lo que creo es que salvo que den información tan certera que se pueda llevar adelante algún tipo de ruta algún lugar en donde haya paz para esa familia y puedan encontrarlo a LOAN ni siquiera me atrevo a decir en qué condiciones puedan encontrarlo a LOAN si no da información tan certera como esta se puede volver a creer en una persona en el medio de una declaración indagatoria que una y otra vez intentó desviarla 25 de junio seguimos repasando toda la información punto por punto del mes sin LOAN Fernando Burlando asume la quereza de la familia acá Fernando hizo al principio ya se nombraba su posición después sale él mismo dice todavía no tengo la información completa no he agarrado nada y después con el paso de los días realmente la asume por parte de la mamá no por parte del papá hizo ruido eso hizo ruido después él mismo fue el que dijo estamos trabajando en conjunto pero esto para aclarar en conjunto en algunas cuestiones porque no se lo vio por ejemplo el equipo de Fernando Burlando acompañando a José en esta visita que hizo a la provincia de Buenos Aires buen punto no lo había pensado a ver acompañándolo de alguna manera fue el propio Fernando Burlando que en un primer momento dijo yo represento a María y desconfío de todo a su alrededor no dio nombres no dio apellidos pero dijo desconfío de todo a su alrededor yo el todo lo tomo como todo después en un momento dijo vamos a ir acompañando esta representación que llevamos adelante pero por otro lado el propio abogado de José es una de las personas que una y otra vez para mí erradamente acompañó la hipótesis de haberse perdido durante cuánto 8 días 26 de junio la justicia federal tomó el control de la investigación acá tiene todo otro color porque obviamente pasan la información a la justicia federal con esto de un delito de carácter federal el tema de trata girando alrededor de la causa girando alrededor de la causa sin ninguna prueba certera nada que vos digas che es trata por esto y todos digamos che es trata disculpame otra cosa la Udelina no conoce al cabecilla de la banda la Udelina conoce a los eslabones claro el comisario el que está arriba del comisario el señor Báez que va a tener que dar un par de explicaciones pero no la Udelina conoce hasta ahí nomás puede decir está bien doctor pero recién lo que decía Ana y coincido si por lo menos la Udelina da si es verdad que va a declarar una especie de camino que tenga algo de lógica que sea correlativo y no esta estupidez del 29 de junio donde contó que Loan murió atropellado tras un accidente de la camioneta de Pérez y Caillaba en una condición extremadamente manchada en donde un abogado el doctor Codazzi vinculado con el poder la saca la Udelina de la casa pasada la madrugada abren una fiscalía y declara esto después nos enteramos más cosas que lo vamos a ir contando pero la verdad sinceramente muchos si la justicia trabaja bien muchos van a tener que dar explicaciones no puede trabajar bien la justicia porque están todos amenazados el que da Codazzi no va a sentarse nunca enfrente de la jueza a decir macho ¿qué hiciste? lo dudo lo dudo entonces directamente retiremos no retiremos no cuando hablamos cuando hablamos nosotros contamos acá un sábado a la mañana que un abogado no es que empezamos ayer tenemos algo de experiencia ¿cómo un abogado va a sacar a la madrugada van a abrir una fiscalía le van a tomar declaración? cuando la causa ya estaba en manos federales totalmente ayer hablábamos entre los mismos abogados y preguntábamos a ver como decíamos ya algunas canas peinamos claro y la verdad es que que nos tomen de pavotes ya tanto no nos gusta entonces que a las 2 de la mañana abran una fiscalía que está de turno que no se le avise al juzgado federal que quién es el que llevaba adelante la causa en ese momento que en cuestión de minutos te abran la puerta de la fiscalía y el fiscal en persona te atienda y esté 2 horas hablando con vos de verdad lo digo de verdad lo digo que el fiscal después dijo que lo había tomado la declaración porque Codazzi había sido muy insistente el fiscal mirá en el mejor de los casos que fenómeno y teniendo una provincia de Buenos Aires Sicaba en donde tenemos muchísimas más fiscalías y juzgados que seguramente la provincia de Corrientes de Salta de Jujuy de Ushuaia Tierra del Fuego mejor dicho la que ustedes quieran la que ustedes quieran que a las 2 de la mañana el fiscal en persona te tome la declaración indagatoria por un llamado telefónico que llevó en adelante en el mejor de los casos te la reprograma y te dice chicos vengan mañana a las 7 y media de la mañana en el mejor de los casos un fiscal educado y que no te la tome el secretario quizás porque se encuentra ocupado porque en ese momento está con otras cuestiones o lo que sea y decir que conocemos Ana fiscales que trabajan muy bien viste que a veces pasa te toca un caso y dice fiscal tal ah bueno este labura bien como si viste que pasa pero tendría que laburar todo bien si te agarra uno que labura bien te dice donde va maestro donde va el lunes lo primero que tendría que aclarar la Udelina si declara si declara es quien la mandó a contar eso la teoría del accidente porque alguien la manda y falta un capítulo que lo vamos a estar contando más adelante porque estamos cronológicamente no nace de la Udelina el mundo de ofrecimiento la casa la moto el auto y quien lo ofreció tiene nombre y apellido quien lo ofreció y encima de todas esas personas es del poder político yo no puedo creer ahora sinceramente va a tener que dar una explicaciones 108 a ver tiene que haber personas que den explicaciones porque desde el abogado que en su momento representó a la Udelina hasta un senador que está vinculado con el poder político de manera actual son personas que comienzan a quedar con nombre y apellido en una investigación hasta ahora liviana livianísima y le quiero preguntar a Javier Esleuski que es lo que pasa justamente con esta renuncia podemos decir renuncia o podemos decir lo invitaron a renunciar o podemos decir se corrió de un momento realmente muy sensible en una investigación que se está llevando adelante hay dos posibilidades para mí está claro que es un intento del gobernador de descomprimir la situación política no sabremos si va a funcionar esa frase esa frase repetí esa frase que es un intento del gobernador Gustavo Valdés de descomprimir la situación política local después de lo que fue sobre todo su yerro tremendo con avalar la hipótesis del accidente de hecho casi que la versión del accidente la conocimos por él laudelina había declarado un viernes a la noche y no se hablaba de eso hasta que el propio gobernador el sábado al mediodía dijo se está empezando a esclarecer el caso solón con un tweet en redes sociales que no se esperaba nadie cuando después en los días siguientes supimos que esta versión no tenía ninguna prueba fiaciente hasta el día de hoy que está prácticamente descartada me debería decir por la justicia federal es que el gobernador quedó totalmente en offside y tuvo que salir de hecho en los últimos días a decir no bueno cuando tuiteé eso yo en verdad estaba ansioso dijo con esas palabras estaba informándome por la tele el propio gobernador bueno salpicado por la investigación por los supuestos vínculos de José Codazzi con el gobierno provincial que intentó me parece descomprimir con esta medida que no sabemos si va a lograr o no y yo creo que termina siendo de alguna manera una medida acertada para quien para que pague el que tenga que pagar exactamente Walter te corté perdón quiero ir con vos antes de ir una nota que tenemos no que es muy burdo esto de la casa el auto esa cosa esta gente se maneja con dinero con dinero en efectivo no no sé